Hay un día que ya veréis. Un día que es la hostia. Ese día todo es bueno. Veis a la gente que queréis ver. Coméis la comida que os gusta. Y todo lo que pasa ese día es lo que queréis que pase. Si ponéis la radio y la canción que suena es tu canción favorita. Y si vais a la tele, a un concurso por ejemplo. Lo ganáis todo. El dinero, los premios. Fijaos bien lo que os digo. Todo. Pasa solo una vez en la vida. Por eso hay que estar muy atentos, no sé a qué se os pase. Es como un desvío. Como cuando vas por una carretera y hay un camino a otro sitio. Pero tú vas hablando por el móvil o discutiendo o pensando en otra cosa, no sé. Y se te pasa. Y la jodiste porque ya no puedes volver atrás. Pues ese día es lo mismo. Un desvío. Y es muy importante. Porque voy a elegir por dónde va a seguir todo. Si por ese camino que es nuevo o no. Por eso hay que estar muy atento. Porque pasan pocas cosas buenas en la vida. Si encima si os pasan porque estáis hablando por el móvil, sería una puta mierda. Habríamos perdido la única oportunidad que tenemos de salvar nuestra vida. Ese puto día.